Esta es la bollada, a bollada, no bollada. Estamos a mitad de calmino de Colonia, hemos pasado en paralelo a San José, con distancia turística a la derecha, hacia allá. Don Joaquín, distancia turística Don Joaquín. Qué lindos árboles, qué parque que tiene. Pinos, alerces, todo tipo de pinos. Miren cómo se ve, se van 4x4, es un campo total hermoso. Y ahí tenemos el camión de la ANCAP que hay que pasarlo así o así. Colonia falta 82. Transmitiendo acá, Emi. Bueno, despacio. Despacio al pasar. Puse 25 litros en la estación Las Flores, 2.000 pesos. Hoy, abril 2022.